Y esto que tenemos aquí, no sé muy bien qué es, Frankfurt, Frankfurt, Rudenshau, o como se diga. Me da la sensación de que esto se lo mandó el periódico a algún lado, a algo de la Opel, igual a los concesionarios Opel, porque viene la hoja del periódico. Que yo creo es la historia de Opel. Le he de preguntar a María, que vive en Frankfurt, igual le hace gracia verlo. Si habla un poco de la historia de 1903, 1909, 1922, la máquina de coser que tanto quería mi madre. Curioso. A ver si averiguo qué pone y ya os contaré más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!